Bueno mis amigos, nos vamos a aventar otro plizón, las dos manitas en el volante, nada de agarrándolo con uno Posicionamos, hierro el freno, lo aceleramos, cargamos el ajuste ¿Cómo están mis amigos? Aquí está su servidor Jack Napier en un nuevo video de Napier's Garage Como podrán ver, estamos en la nueva locación de Napier's Garage Y para enseñarles el lugar, les traigo algo diferente, no es una troca ni un músculo americano Les traigo algo exportado de otro continente, algo europeo, algo alemán Es un Audi RC5, saludos a Wolfo Hitler Les digo Wolfo Hitler porque si ustedes no sabían, la marca Audi se codea con Volkswagen ¿Qué quiere decir con eso? La mayoría de los componentes de este carro fueron fabricados en Volkswagen Pues vean nada más, aquí está la bestia Este motor, como podrán ver, es lo que les mencionaba, es un 6 cilindros bicurvo Tiene la apariencia de ser un 8 cilindros, es verdaderamente grande, ¿no? Este mismo motor es el que encuentran un Porsche Panamera 4S La diferencia es que Audi le metió otras modificaciones como por ejemplo el Cibuñat Que lo hace más agresivo y que tenga más caballos de fuerza Nos trae 450 caballos de fuerza, velocidad máxima, si no me equivoco son 267 kilómetros De 0 a 100 en unos modestos 3.8 segundos según la agencia Y en el cuarto de milla anda siendo 12 segundos Lo especial de este carro, lo chingón, es que, jala con las 4 dientes, trae tecnología 4 Que es All-Wood Drive Como podrán ver, los carros europeos se enfocan más en no tanto como los músculos americanos Los músculos americanos quieren solucionar todo con potencia Aquí no, utilizan suficiente potencia, nada más para que el carro cumpla su función Ser estúpidamente rápido, implantar toda la potencia al suelo A diferencia de otros carros, por ejemplo, que son tracción trasera Es muy difícil en la salida cuando trae mucha potencia En este caso, este no Trae una fuerza de gravedad que al momento de acelerar de 0 a 100 El cerebro tarda en reaccionar Y te puedes hasta sentir mareado si no estás acostumbrado a ese tipo de carros Bueno amigos, este es el interior Como podrán ver, son asientos negros Con detalles en rojo El volante Claro que sí, con sus detalles en rojo también Como podrán ver, el volante también trae lo típico deportivo Que ya les había mencionado en videos anteriores Los cambios de paleta Este carro trae una transmisión de 8 velocidades En la versión anterior del Audi S5 Traía una transmisión de doble embrague Por así decir, en este caso Por las restricciones que hay en Europa Por las emisiones y todo ese rollo Pusieron una transmisión de 8 velocidades Eso es para hacer el carro más liviano También puedes recuperar un peso con el motor Y bueno amigos, ahora lo voy a prender para que lo escuchen Realmente, a pesar de ser un carro de 6 cilindros Suena bien chingón Impresionante si o no Y bueno amigos, otra cosa de las que estoy fascinado Es el clúster De la consola del medio La pantalla Son cosas que no ves todos los días Por ejemplo, en este caso Aquí tenemos la potencia del motor Lo de las revoluciones y todo ese rollo Pero también puedes cambiar Ahí está También algo muy importante Es que no solo tienes el GPS aquí También lo tienes en tu clúster Eso es para no perder visibilidad De estar, por ejemplo, si vas hacia algún lugar No perder de vista el camino Y todas esas cosas En la consola aquí del medio Tenemos los diferentes modos de manejo Por ejemplo, ahorita está el modo individual Modo confort Que eso es más para cuando estás en manejo de ciudad No sé si se alcanza a percibir Pero ahí se cerró el sistema de escape Eso es para un manejo más silencioso Por ejemplo, si en la mañana sales muy tantano No quieres despertar a los que están en tu casa O hacerles el paro a tus vecinos Pues esto es un grandísimo Future Que puedes utilizar El modo automático Que va cambiando dependiendo El manejo que vayas dando Por ejemplo, si estás en ciudad Si aceleras Se siente un poquito más duro Y todo ese rollo Pero Si te gusta el manejo agresivo De entrada Se pone un modo dynamic Ahí se acaba de abrir el sistema de escape Escucha bastante bien También cambia el manejo en la suspensión El volante se pone un poco más rígido Este El manejo es más deportivo Es más progresivo Por así decir Si se fijan Hay muchos detalles En fibra de carbono Eso es para darle un toque más deportivo Algo que me encantó Es la forma hexagonal Que tiene el asiento Con los detalles en rojo También como podrán ver La luz ambiental Es algo que Me fascina Y también pues Tenemos camacocos Y lo más importante Que no es de dos pasajeros Sino que pueden ir cuatro personas Adentro de esta venta Y bueno amigos Basta de palabras de mecánicos Los voy a llevar a dar una vuelta Para que vean Lo que se siente Andar arriba de esta venta Vengan conmigo Bueno mis amigos Desafortunadamente Este monstruo de carro No es mío Es de mi buen amigo Pepito Lo poco que lo he manejado Me ha encantado A diferencia de los otros carros Que he manejado Pues como ya les había comentado Ahorita Esto es pura tecnología No nomás potencia Este Lo poco que lo he manejado En la ciudad Yo esperaba que fuera Un carro más duro Y todas esas cosas Obviamente Pues aquí en Bacheme O sea Ahora vamos Estoy lleno de baches Es un carro que Si pudiera usar de diario Sin preocuparme De los baches Por ejemplo Yo estoy acostumbrado A siempre Usar la sierra Por el hecho De que las ciudades Pues las calles Están hechas giras Este Pero definitivamente Este es un carro Que no mames Estoy impresionado Con la tecnología Que tienes Oye Este Pues platícanos un poco Que te llevó Comprar este carro Bueno Hace como 5 años Vi uno En las calles de Guadalajara Puedo decir más palabras Si Me enculé Me enculé Y sinceramente Todo lo que es Las líneas por fuera Se me hace Muy exótico Muy bonito Las líneas de Audi De los últimos 5 años Se me hacen demasiado bellas Y aparte Ya siempre te da ganas De tener un carro Que fuera Lo suficientemente potente Como para darle En la torre Cualquier deportivo O cualquier Móso Y que fuera Civilizado Que te dé Así como Un cierto estilo De caché Y la verdad Desde que lo vi Me enamoré Ya tenía mucho tiempo Quería lo comprar Y pues se prestó La oportunidad Ahora en enero Y verdaderamente Sabía poco De la tecnología De el carro Sabía que iba a traer Bastantes cosas Que ni tenía La menor idea Y ciertamente Como tú dices Está muy impresionante Lo integrado Que está Tanto la tecnología Como el power Y la estética Otra cosa Que también me gusta Mucho del carro Es que Muchas veces Si no eres un conocedor Pasa desapercibido El que lo ve Dice Ah pues es un Audi No obviamente Pero realmente No se da cuenta Que traes un maquinón Abajo del cofre Por ejemplo O sea Sí totalmente Y cuando le pisas El sonido Que emite Y todo ese rollo O sea si va caminando El carro O sea si pasa Pues no te das cuenta No pero una vez Que le pones el pisón La profundidad Del sonido Que hace el escape Pero la madre Te envuelve bien cabrón Por lo menos Yo soy amante En sonido de los escapes Y todo ese pedo Y a la madre Algo bien cabrón Como suena De hecho No sé si la cámara Lo capta Y todo ese rollo Pero lo profundo Lo que se siente En el pecho Cuando le pisas A este cabrón No Es bien imponente El bajeo Exactamente El bajeo Es bien imponente Pues fíjate Que aparte Tocaste un tema Muy importante Mucho del por qué Me gustaba Es por lo que tú dices Que pasa Hasta tu punto No totalmente Desapercibido Pero difícil Que una persona Que no sepa De coches Lo sepa Identificar La categoría De carro Y tu experiencia En carretera En manejar Entonces Es económico Gasta gasolina Si le tienes Pisa y pisa Por ejemplo El Mustang Gastaba Si le pisaba Gastaba La sierra Si te puedes Si vas a un dedo Si te puedes Sacar del tanque Por ejemplo De Kermosillo Pero si vas a hacer Un manejo normal Entonces Gasta con cualquier otra Otra camioneta Pero ¿Cuánto Por ejemplo Cuando has viajado Que experiencias Has tenido Con este carro ¿Qué te puedo decir? El viaje más recurrente Que me he aventado En el carro Es de aquí A Mosillo 250 kilómetros Siempre más o menos Con el cruise control Entre 150 y 160 Ya sé que está mal No me regaño Y se gasta ¿Qué será? Un cuarto Y la mitad Otro cuarto Pero el tanque Es de 50 litros Es un tanque Pequeño Sinceramente Le caen Mil pesos De gasolina Me gasto 300 pesos De gasolina Más o menos Perdiendo Rápido En la ciudad Más o menos Un tanque completo Me dura como Nueve días ¿Nueve días? Si Pues en la ciudad La verdad Si es que era Bastante Es verdaderamente Aceptable Y eso es lo chingón O sea Lo que ahora estoy viendo De los De los pros De los 316 libros Es loco Con los mitos que son Como te digo O sea Vas Si tú quieres Vas al cuarto de milla Hace 12 segundos Y O sea No es un carro Que por ejemplo Lo ocupas Llevar un remolco O no sé Vas y llegas Al cuarto de milla Con tu música Todo lo que hay Con el pichi Aire acondicionado Y todo el pedo Te chingas O sea Ya no es solo Por ejemplo Mustangs Camaros Te puedes ir más arriba Por ejemplo Le puedes dar pelea A un Ferrari O lo así Y no solo En un cuarto de milla Este carro También está hecho Con toda la tecnología Que trae Está hecho Para las pistas De circuito Y todo Eso es algo Que a mi Verdaderamente Y que tiene el paquete Y que tiene el paquete En la computadora De poder detectar Los tiempos Por vuelta Y de 0 a 100 Y te registra Según GPS En las diferentes pistas Que lo puedas llevar Tus récords ahí O sea Si verdaderamente Si se siente mucho En carretera En las curvas Que es un carro Que está hecho Para comerse Las curvas Y las pistas Y lo que me gustó También De O sea Carro así En general Por ejemplo Yo soy Yo soy amante De los supercarregadores Porque no se siente La diferencia Entre un carro Completamente aspirado Naturalmente A uno Que ya trae Ajá Un supercarregador Y este no tiene Turbo lag Me doy cuenta Que las 1800 Revoluciones O sea Ya entra Ya entra Si La verdad es que Yo tengo un TT También Que es De Otámbito de turbo Digo Mucho más viejo Y se siente La diferencia De como Tarda Tiene este coche La verdad es que no A ver Bueno Como se hace El launch control Y todo ese rollo Pie izquierdo El freno Pie derecho Acederas a fondo Y más o menos Cuando está a la mitad Lo sueltas Y bueno amigos Llegó el momento La verdad Lo que todo el mundo Estamos esperando El pizón El chingón Que se sienta La cabeza Como uno retumba En el asiento Vamos a cargar el bus Eh bueno Que estaba Aclado El pinche copiloto Con eso Más que suficiente Para darse cuenta Que esta madre A la verga Güey A la verga No se asusta Güey Yo te dije Güey Te retumba La manceta En el asiento No me la Neta No me había subido Un carro Que me aventara El corro Para atrás Así de fuerte El que más Sentía Era la sierra Como el Mustang Cuando le funía gomas Pero nada Como esto A la verga Y bueno mis amigos Nos vamos a aventar Otro pizón Las dos manitas En el volante Nada de andar Agarrándolo con uno Posicionamos Bien el freno Aceleramos Cargamos el boost Y vámonos a lo de Y bueno mis amigos Esto ha sido todo por hoy La verdad Me divertí un chingo Y pues Me da mucho que pensar Ahorita Para el siguiente proyecto De la Fiesta de Grades Yo estaba Empecinado Nada más A puros carros Con ocho cilindros Músculo americano Como toda la vida Pero ya Al haber probado Algo diferente Un alemán Siento que deberíamos De tornarnos Hacia otra dirección Muchísimas gracias Carmas Por pasarnos tu carro Dejarme abusar de él Y Próximamente Lo van a estar viendo En mis videos Es una persona muy chicona Por favor Síganlo en Instagram Síganme a mí también En Instagram Suscríbanse Denle click A las notificaciones Para que sigan viendo Y esperen el siguiente video De Nafios Garacos Muchísimas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!